Buenos días, buenos días. Ante todo quería agradecer desde el fondo de mi corazón a todos los amigos, a todos los amigos que se han preocupado por mí, que han estado todo el tiempo al tanto de mi persona y de lo que defiendo, de lo que hago. Bueno, ha sido para mí muy lindo la experiencia de estos días y la experiencia de ayer, sentirme que amigos, hermanos, en otros lugares del mundo, estaban caminando conmigo, que estaban apoyando la causa de los presos del 11 de julio. Bueno, ha sido para mí muy hermoso saber que no ha habido personas en otros lugares del mundo y aquí que la han llevado a una flora martí, a una flora félix varela, que han estado en otras provincias, en otros lugares, nosotros te apoyamos, sentimos por lo que estás haciendo esto y creo que un granito de arena, un pequeño sacrificio individual de cada persona en el océano de la verdad, en el océano de la justicia, vale, tiene valor. En el día de ayer yo salí a caminar, salí a hacer mi marcha individual para entregar la carta en la dirección de los centros penitenciarios a una cuadra de mi casa, fui detenido, fui conducido a la policía y tengo que reconocer que se me trató en todo momento con respeto. Fueron muchas horas de interrogatorio, pero se me trató con respeto. Y ese es el país que yo sueño, todo lo que hago es para eso, para que un día tengamos un país donde no todo se resuelva con la cárcel, donde no haya miedo, que las personas podamos vivir felices y que se trate con respeto al que piensa diferente, al opositor, al que no está de acuerdo con el gobierno, está de acuerdo con su dirigente, pero que haya respeto, que cada persona se trate como persona sagrada, que la persona de cada cubano se trate como persona sagrada, como persona sagrada. Ese es mi sueño. Y que se me haya tratado con respeto, que no se me haya encerrado en un calabozo, creo que es la muestra de que hay formas, de que hay formas de tratar la diferencia, de que hay formas con respeto de tratar el que piensa diferente. Y ese es mi sueño. Y por eso hago las cosas que hago con el corazón, con mi fe y con mi conciencia. Quería decir que soy un buscador de la verdad. Soy un buscador de la verdad. Oigo, escucho a todo el mundo. Pero yo tengo mi fe, tengo mi conciencia, tengo mi pensamiento, de que hay muchos casos, hay cientos de personas en la cárcel, hay muchos casos que en mi opinión personal han sido castigos ejemplarizados, no han sido justicia. Y hay que analizar todos los casos. Y tiene que haber una toma de conciencia a todo nivel de analizar todos los casos. ¿Por qué? Porque no, en mi opinión personal, como saltó a conmigo, como he vivido, como he visto las cosas, como he visto las imágenes del 11 de julio, y considero que en muchos casos ha sido castigo ejemplarizante, no justicia. Se escucha todo el mundo, si especifico, siempre. Yo no estoy, yo toda cada célula de mi cuerpo, de mi ser, de mi conciencia, abogado por la no violencia y la verdad. Yo no estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo. Yo no me quieran decir que es que yo apoyo que es violento al que no, jamás. Yo estoy enteramente, mi organismo, mi conciencia, mi ser, mi alma, con la no violencia y la verdad. Yo tengo dentro de mi corazón a Jesús, a Dios y a Martí. No puedo comulgar con la violencia. Yo comulgo con la verdad, con la justicia y con la no violencia. Quería decir que, porque siempre digo ante todo, sugiero a mis compatriotas, a otras personas, leer el poema de Martí Alestos Ponce de León y ver la película alemana La vida de los otros, que es una vida, es una película que muestra, aunque es hecha en Alemania, muestra una realidad similar a la nuestra. Yo tengo mi fe y tengo mi sueño en que en vez de salir a muchos de mis compatriotas, a mis hermanos en libertad y con la familia, yo mantengo mi pensamiento de que la cárcel no mejora a ningún ser humano. La cárcel mata a la inteligencia y seca el alma. La cárcel no reeduca a nadie. No hace mejor a ningún ser humano. Esa es mi opinión. Que yo no creo en la cárcel. Y no creo que las cosas de nuestro país, todas se resuelven como cárcel, 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 prisión, 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 medidas, decretos, leyes, 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 leyes prohibitivas para todo. No, no creo en eso. Creo en lo que vi ayer. Ese me trató con respeto. Tengo mi pensamiento. Mi ideología es diferente. Mi ideología es martista, es martiano. Tengo mi ideología diferente, tengo mi pensamiento diferente. Y respeto, y respeto la opinión de todo el mundo. Escucho a todo el mundo. Respeto a cada cual tiene su opinión. Yo tengo la mía. Y si estoy errado y equivocado en algo, no tengo menor ego de decir me equivoqué. Soy un ser humano, me equivoco todos los días. Si tengo la apreciación de algo y no es la correcta, porque me han mentido, o porque no es la realidad, lo acepto y pido disculpas. Pero siempre buscando la verdad. Yo soy un buscador de la verdad. Morning, sunshine. Me refiero a dónde está la verdad y dónde está la mentira. Ayer, ayer en todo momento tuve, delante de mí, había una foto de Martí con una frase de que grande siempre un pensamiento martiano de que o te sacrificabas, te sacrificabas, o formabas parte de una inercia flotante, o flojedad, y tenías que callarte. Yo no podría vivir en esa inercia flotante, o flojedad, y callarme. Yo soy una persona que defiendo mis criterios, defiendo lo que tengo en mi corazón y lo que me dicta mi conciencia. En todo momento ayer, dije que si me había pactado la ley que se aplicara todo el peso de la justicia sobre mí, agradezco a las personas, agradezco a los amigos, agradezco a los familiares de los presos que no fueron al parque de Don Lennon porque hubiera sido un pretexto para mi prisión. Pues yo estoy encauzado como incitación para delinquir, como que yo incité, como que yo convoqué a algo, yo no he convocado a nada, ni incité a nada, ni he incitado a nada. Yo he sido un ciudadano común que ha querido llevar una carta de insatisfacción a la dirección de los establecimientos penitenciarios pidiendo que se dejen libertad a los presos políticos. Ese ha sido mi hecho. He querido hacerlo de forma individual, marchando por la acera, respetando todas las leyes, sin alterar la tranquilidad ciudadana, ni el orden público, ni nada. Ahora, si consideran que he violado la ley, estoy a disposición. Yo respondo por mis actos. Y que apliquen todo el peso de la ley sobre mí. Lo acepto. Además, fui preparado ayer para ello. En todo momento, siempre que he salido a defender una idea, a decir algo que pienso, he salido preparado para la prisión y la casa. Yo no he vado. Mi responsabilidad yo no he vado. Yo soy responsable por lo que pienso, por lo que siento, por lo que digo. Y si digo algo y estoy equivocado, no tengo el menor pudor para rectificar y decir, disculpenme, perdón, me equivoqué. Pero cuando siento algo en mi corazón y en mi pensamiento y siento que hay justicia en él y siento que hay verdad, lo defiendo y estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Siempre dije en la directa antes de ayer que si lo mejor que podía hacer la sociedad conmigo era meterme en prisión, si lo mejor que se puede hacer la sociedad conmigo es meter en prisión a que piensa diferente. No sé, lo siento por la sociedad. Perdónalo, no sabe lo que hace, pero no creo que sea la solución. La solución es el respeto. La solución es el respeto a la opinión ajena, respeto a la ideología ajena, respeto al opositor, a todo cubano, respeto a todo cubano, el pensamiento, el ideología, yo ayer en el interrogatorio, en el debate, no quería poner ejemplos, pero tengo que poner ejemplos para decir por qué yo pienso como pienso y pienso que hay personas ahí que solamente están presas por ser opositores y eso no es justo, eso no es justicia. no es lo que sueño yo para mi patria. Yo sueño, yo tengo mis ideas para mi patria de democracia, democracia, que todo se pueda solucionar de forma democrática, más democracia, más libertad, más toda la libertad posible. el límite sea la propia libertad y que nuestro pueblo viva feliz, que viva sin miedo. yo tengo la opinión que toda nuestra juventud quiere irse, la juventud, la mayoría, para no ser absoluto, quiere irse y una gran parte de nuestro pueblo quiere irse en su propio país, nuestra patria, buscando otra patria donde se respeten sus derechos ciudadanos, donde pueda ser feliz. y eso siempre me pregunta, cuando me pregunta que usted, que sus ideas, yo siempre digo lo mismo, ¿por qué hay que querer vivir en otra patria para sentirte feliz, sentir que se respetan tus derechos ciudadanos, para tener que vivir sin miedo, para tener que vivir pensando, no sé, prosperar de una forma o de otra, lo económico, lo social, lo individual. ¿Podemos vivir feliz aquí, en nuestra patria? y lo que he hecho, siempre lo diría, era un perdañito, una bubería, era nada, como dijo Maceo, que morir no es nada, pero, era una cartica que iba a entregar, ahora si tengo la convicción de que el día que cuatro millones, cinco millones de cubanos entreguen una carta diciendo, por favor, analícese, mírese, que es un cubano que está preso, son cientos los que están presos, son todos, se ha sido justo con todos, se ha sido, ha sido castigo ejemplarizante o es justicia, ese es mi, ese es mi pensamiento, agradezco de corazón a todos los, los youtubers, los influencers, personas que se dedican a los medios de comunicación con el respeto que trataron y que siguen tratando esta causa de los presos políticos, agradezco a Jan Padrón, a Jan, a Carder, a las emisoras que apoyaron esta decisión mía de marchar individualmente y entregar una carta, que es una bobería, no es nada, pero es el escaloncito que yo sentía que debía ser y que siento, no me cansaré de buscar la verdad, estoy un buscador de la verdad, no me cansaré nunca de exponer mi, mi criterio, mi pensamiento, mi amor por la justicia, mi amor por la historia de mi país, el amor por mi pueblo, Dios ama a mi pueblo, amo a mi patria, mi corazón está en las sierras de Pina del Río, de las minas de Matambre, y sí quería, sí quería decir que no importa lo que suceda con las personas, mañana podrían venir a petillar, todo momento que estuve hablando me estuvieron grabando, no, yo no estaba satisfecho con eso, yo siempre pueden utilizar lo que diga en mi contra pero no me importa, siempre lo digo, a ver, a las personas no me importa, no me importa que se denigren, no me importa que se desprestiguen, no me importa, lo que importa son las causas, hay una causa que es cientos de personas presas en las cárceles y en mi opinión personal, muchas por castigos mentalizantes, muchas injustamente y muchas que son inocentes y entonces eso hay que revisarlo a todos los niveles, lo mío era toma, pequeñita toma conciencia, persona, no entiendes, eso hay que verlo, nadie puede escapar, nadie puede cerrar los ojos y no eso fuera a juicio, ya fuera a juicio, te veo proceso y fuera a juicio y fuera a juzgado y son delincuentes y todos son violentos, eso no es mi criterio, no es mi criterio y ese es que defiendo y ese es que defendí en los interrogatorios, ese no es mi criterio, no es mi criterio porque por mi propia vida, mi propia vida, por las propias vivencias que he tenido, no es por lo que he visto en los videos, no, no, mi gobierno no tiene mi simpatía por cómo se ha sido conmigo, entonces no puedo pensar que se ha sido justo entonces con mis compatriotas, no puedo pensarlo porque no tiene mi simpatía por cómo se ha actuado conmigo, entonces no puedo pensar que se ha sido justo conmigo justo con todos los prisioneros del 11 de julio, es imposible, uno analiza por las propias vivencias de vida, por las propias experiencias, sacas tus conclusiones, sacas tú yo defiéndome y respeto, respeto al que tiene una opinión diferente, ni quiero que cambie, no quiero que cambie ni su ideología, decisión, al contrario, no quiero nunca nada, yo me llevo con todo el mundo, respeto a cada uno, la religión de cada uno, la ideología de cada uno, el pensamiento político de cada uno y creo que podemos vivir en un país donde se polemice, donde haya derecho a réplica, entiendo, tú puedas replicar, tú puedas polemizar, donde tengas derecho a ser respetado independientemente de tus ideas políticas, de tu ideología, pensamientos religiosos, de tu sexo, de tu origen territorial, nacional, que se trate como persona sagrada, la persona de cada uno. no era justo que yo dijera que otra cosa, mi vida estuvo con ética, no se me encerró un calabozo, se me trató con respeto, es eso lo que yo sueño, esto es todo lo que hago, se trate con respeto a cada cubano, se analice cada cubano que esté en prisión, si se ha sido justo, si las causas han sido justas, si no es que ha sido una medida ejemplarizante, un castigo ejemplarizante, es eso todo lo que he hecho, yo podía ver, no hay ningún, no se me necesita un pretexto, no se me necesita un pretexto para meterme en presión, ese pretexto siempre está, se valoró el encerrarme por incitación para delinquir, porque supuestamente había convocado, no he convocado a nadie, no he convocado a nadie, la única convocatoria así individual aceptando el costo de mi autoconvocación, convocatoria y no se necesita un pretexto, yo cuando considero que hay un abuso o un despotismo, siempre pienso que el abuso y el despotismo no necesita pretexto para encerrar a alguien y no se necesita un pretexto para encerrarme a mí, están ahí, están mis directas lo que digo, mi código penal, mi código penal, mi juez y mi fiscal es mi voz interior, mi conciencia, mi corazón, ese es mi máximo juez, Dios, el único que siempre me está mirando, a mí mismo soy yo, es Dios, ¿me entiendes? ¿no? Él sabe mis intenciones, sabe mis sueños, ¿me entiendes? aquí no está la pelusa, la recontra pelusa, no estás buscando la cosa política y que, ¿quién? no, no, yo en todo momento cuando se me trató de querer y preguntar de que si alguien me indicaba que sepa que para allá yo me levanté y dije, encierra en la prisión, no contesto una pregunta, encierra en la prisión y después se me trató con respeto y consideré como estoy siempre por la no violencia, consideré que era a cierto punto violento ponerme en esa posición y no contestar, yo lo contesto a todo el mundo y hablo con todo el mundo y expreso lo que pienso y defiendo mis ideas y entonces cuando se me trató con respeto respondí cada una a las preguntas, fueron horas de interrogatorio con respeto, con respeto y estoy dispuesto siempre de lugar a afiler a polemizar con el que sea, ese es el país que yo soy, ese es el país que yo soy y creo que lo podemos conseguir poco a poco, unos sacrificándose, otros formando parte, como se llama a ti, de sinergia flotante, de flojedad en el silencio, pero la virtud del que se sacrifica aunque sea un poquitico, que pone un granito de arena por aquí, que pone otro granito de arena por allá, que lo hace a su forma, tiene mi respeto, me quito el sombrero, ¿por qué? porque no hay un protocolo, no hay una guía, no hay una, no hay unas normas para tú defender algo justo, ni defender la justicia, ni defender lo que tú crees en tu corazón, que no está bien humanamente, no hay una guía, no hay un protocolo, cada persona lo hace a su forma, lo defiende a su forma, yo lo hago desde la posición de no violar la ley, mantengo la ley de forma no violenta y pacífica, pero defiendo, defiendo mis ideas, si en algún momento consideran que he violado la ley, allí estoy dispuesto a pagar, es cárcel lo mejor que pueden hacer conmigo, bueno, encierren, pero creo que la sociedad y nuestra sociedad debe encontrar poquito a poco la forma de que no todo sea cárcel, de que no todo sea prisión, de dialogar, de polarizar, de replicar, de respetar a quien piensa diferente, no se puede gobernar sin oposición, eso es imposible, todos los países del mundo, yo, en mi trabajo, como médico, viajaba, poquitico, he visto, los países, estaban en otros lugares, en una misma familia, opuestos, en un mismo país, oposición, siempre, no se puede gobernar sin oposición, siempre hay personas que no les gusta el gobierno, no les gusta los dirigentes, no les gusta la forma, mientras el país está en oposición, política, ideológica, social, y hay que respetarlo, hay que respetarlo, y en la medida, siempre dije, un país se conoce, siempre escuchaba a Andy que decía, un país se conoce en la forma que tratan los animales, la manera en que se tratan los animalitos, dice mucho del país, el país se conoce en la forma en que tratan los animales, la humanidad con que tratan los animales, y creo que en estos últimos tiempos, sobre todo, mucho más después del 11 de julio, soy de la firme convicción de un país que se conoce por cómo trata la oposición, cómo trata los animalitos, cómo trata la oposición, cómo trata las minorías, cómo trata al que piensa diferente, cómo trata a todo el mundo por igual, ante la ley, con los mismos derechos, sin discriminación, sin exclusión de ningún tipo, y ese es mi sueño, yo soy un soñador, como decía John Lennon, pero no soy el único, y estos días me he dado cuenta que no soy el único, en manos míos, en otros lugares, llevando la flor, al mismo tiempo, al mismo tiempo que yo era detenido y llevado a la policía, ellos estaban llevando la flor a Félix Varela, a José Martí, diciendo, sí, siempre los ideales de justicia, de los justos, buscándolos por la verdad, es lo que soñaba, soñaba Martí, soñaba Félix Varela, lo soñaba todos los que dejaron su sangre en la manígua, en los campos, porque dieron su vida por ver una patria democrática, democrática, con una libertad verdadera, ilustrada, que nuestro pueblo viviera feliz, sin miedo, sin que las cosas no se resolvieran todas, con cárcel, y prisión, se resolvieron, de una forma democrática, con respeto, como me trataron ayer, es posible, es posible, no estoy preso, considero, por la, por la consideración de mis hermanos, que les pedí, que por favor, no fueran al Parque John Lemos, que esto era una, esto era una marcha individual mía, se los agradezco, a los familiares de los detenidos que no fueron, que les pedí, por favor, que dije en todo momento que era un honor, haber, marchado conmigo, me hubiera gustado tener del brazo, a una madre, que hubiera sucedido preso, me hubiera gustado, hubiera sido un honor, pero entonces hubiera sido, una convocatoria mía, e incitación para elinquir, en estos momentos, es que hubiera preso, entonces por eso le agradezco, por favor, me han ido, además fui advertido, por las autoridades, por el Poder Popular, la Policía, por la Seguridad del Estado, que era ilegal, lo que yo pretendía hacer, que no lo considero así, considero que estaba ejerciendo, mis derechos constitucionales, artículos 54 y 56, y que había escogido, la fecha del 14 de junio, en honor al titán, que los derechos, no se mendigan, entonces es una cobardía, mendigar los derechos, cuando no se tiene el valor, de ejercitarlo, de ejercerlo, y yo creo que, considero, tengo la seguridad, de que en la medida, que exijamos nuestros derechos, exijamos nuestros derechos, tendremos un país mejor, no es callarse, en esa flojera, esa inercia flotante, no, exigir tu derecho, exigir tu derecho, ciudadano, tu derecho humano, tu derecho natural, todo tipo de derechos, exigirlo, y cuando no haya justicia, y cuando hay una ley, que sea injusta, hay que revocarla, no es que esta es la ley, y esto es, la ley, la ley, la ley, no, no, cuando hay una ley injusta, hay que tirarla para atrás, y hay que revocarla, no puede ser, es ley, 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 y esto se lo digo, con todo respeto, a los que el poder legislativo, que hace la ley, no es ley, 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 prohibición, ley, prohibición, ley, prohibición, no, leyes hasta para lo que no hay, y todos, no es que lo diga yo, que lo dicen, inclusive ellos, leyes hasta para lo que no hay, no, no puede, no se puede vivir así, el mejor gobierno, mi opinión, es el que menos gobierna, gobierna demasiado, no eres un buen gobierno, eso es ley, ley, y prohibición, y ley, y ley, y ley, y ley, y prisión, y prisión, y prohibido, no es un buen gobierno, un buen gobierno, es que hace feliz a sus ciudadanos, es que cuando hace así, que sus ciudadanos viven felices, y cada ley que sale, es para hacerlo más feliz, cada ley que sale, es para hacerlo más feliz, y más feliz, y más feliz, y cuando miramos para arriba, y podamos ver el poder legislativo, podamos decir, gracias, gracias por levantar la mano, no gracias por levantar la mano para todo, y para hacer leyes prohibitivas, no, no, gracias por levantar la mano, por hacer leyes, para hacerme feliz, ese es mi sueño, ¿entienden?, decía, va a usted levantando la mano, para todo, y las leyes, para lo que no hay, no, no, eso no, eso no me hace feliz, me hace feliz, que levanten la mano, va a decir, esta ley, que es prohibitiva, no sirve, siempre, estos días, acuérdate que hay una ley mordaza, mordaza, acuérdate, la ley de comunicación social, miedo, miedo, no puedes hablar, te vas a coger la ley, te vas a ir a prisión, así no se puede vivir, a los compañeros, un momentito, si por favor, levantan la mano, los ciudadanos, esos que levantan la mano, para todo, unánimemente, así no se puede vivir, bajen al pueblo, ustedes no representan al pueblo, pregúntenle, hay que tener miedo, que sea la ley mordaza, que sea la nueva ley de comunicación social, que no puedes hablar, tienes miedo, que vas a ir a prisión, hasta juzgar, así no se puede vivir, eso no es forma de vivir, forma de vivir, es vivir feliz, buscar tu felicidad, buscar tu prosperidad, buscar mejor calidad de vida, para la gente, leyes que te hagan más feliz, y que te faciliten, buscar tu prosperidad, la gente sea más feliz, sea más próspera, en una situación económica, social, de felicidad, eso, eso, ahora, si preguntas a las personas, las personas no son felices, casi toda nuestra juventud, sueña con irse, una gran parte, de nuestro país, sueña con irse, entonces no hay felicidad, algo no está bien ahí, algo no está bien ahí, y, si individuos como yo, que soy un individuo común, tengo mis ideas, mi concepción, no me agrada, no me agrada, porque no ha sido justo conmigo, si humano conmigo, ni ha sido justo y humano, con mis hermanos, y entonces no me agrada, pero, soy aquí, vivo aquí, este es mi, este es mi pueblo, este es mi país, tengo mi corazón, en la sierra, de las minas de Matambre, tengo derecho a ser feliz aquí, tengo derecho a ser feliz, mi pueblo, tiene derecho a ser feliz, sentirse feliz, y que se trate, como me trataron ayer, se conversen, tienen tus ideas, tienen tus convicciones, yo tengo las mías, podemos, polemizar, debatir, oírnos, oírnos, respetarnos, ese es el país que yo sueño, ese es el país que yo sueño, se puede vivir, mira, yo fui un ejemplo, se puede, vamos a analizar los casos, todos los presos, no es que ya, se pasaron por los juicios, los juicios son marísimos, y la ley, y el debido proceso, no, por los momentos que se vivió, por lo que yo vi, se, mucho exceso, exceso de los tipos, exceso de violencia, exceso de todo, y considero que exceso, en los juicios, exceso, en cómo se fueron juzgados, exceso, en el castigo, neutralizando, vamos a empezar a revisar, vamos a empezar a dejar salir a nuestros hermanos, libertad, la cárcel no mejora a nadie, yo no creo en las cárceles, vamos a dar lo que va a dar con su familia, vamos a darlo al opositor, respetarlo, va a dar con su familia, que esté en libertad, no se puede gobernar, es imposible, gobernar sin oposición, se puede hacer, pero entonces se cae en el despotismo, se puede gobernar sin oposición, pero entonces gobierna en las posiciones de despotismo, y de fuerza y de represión, ese es el camino, ese no es el camino, ese es el camino que ha escogido para defender la revolución, despotismo, represión, fuerza, leyes, leyes prohibitivas, prisión, 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 ese es el camino, yo lo respeto, me parece a mí que no es el camino, el prodigo, ha sido marquillo, no se funda en pueblo, como semana de campamento, un pueblo se funda, con ideales de justicia, de democracia, de libertad ilustrada, de respeto, a todo el mundo, son pocas las manos, para ser país lindo, todos, todos, sexo, raza, origen territorial, pensamientos, críticos, psicológicos, todo, son pocas las manos, para el afán, respeto, querernos todos, tenemos que empezar por uno, el cambio que queremos ver, hay que empezar por uno, empezar individualmente, ¿entiendes? y lo principal es ver a nuestro pueblo feliz, nuestro pueblo no es feliz, caballero, y no es quitando, toda la situación económica, no es que ya bloquee, 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 nada, estamos ya, nuestro pueblo no es feliz, por las mismas cosas, la gente cuando sale a las marchas, lo que pedía, y lo que gritaba, era libertad, hay que preguntarse, cuál es el concepto de libertad, para cada uno, pero lo que pedían, era libertad, ¿me entiendes? nos hemos quedado, mira la situación que estamos, nos hemos quedado sin salud pública, no hay ni un yeso, no hay ni una amalgama, con una carie, no hay una sutura, no hay nada, no hay un medicamento, en la farmacia, no hay un antibiótico, no hay un analgésico, tratamiento, yo pongo a pensar los tratamientos, estas enfermedades, que son crónicas, transmisibles, no transmisibles, trabajo, lanzar a la persona, para conseguir su medicamento, sin embargo, vamos a, vamos a administrar mejor, la salud pública, preocuparnos, por mejorar, la educación, y mejorar, y preocuparnos, por hacernos, cada día, que nuestras leyes, nuestra sociedad, nuestra vida, apunte, a mejorar la calidad de vida, de nuestra gente, y la felicidad, que tengas derecho, a buscar la felicidad, y a ser feliz, muchas gracias. gracias, gracias, Gracias.